¡Hola! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Adamari López, Toni Costa y su hija Alaya siguen disfrutando de un preciosísimo paseo familiar por las costas de Capri en Italia. Desde que se dio a conocer que ellos viajarían al viejo continente, todos estamos esperando a que se reanude su relación. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Qué bonito! A finales del mes de mayo, a través de medios de comunicación y redes sociales, Adamari López anunciaba sinceramente su ruptura con el coreógrafo español Toni Costa al borde del llanto. La conductora habló de una de las decisiones más importantes de su vida. Después de que se dio a conocer esta noticia, miles y miles de rumores circularon acerca de los motivos por los cuales ellos habían tomado esta decisión. Sin embargo, parece que ahora la relación de esta pareja-expareja ha mejorado más que nunca. O por lo menos ellos están intentando llevarse bien por el bienestar de su hija Alaya. Con seguridad podemos decir que la pequeñita se encuentra feliz de la vida, disfrutando de los imponentes paisajes de Italia. No, de verga va con Alaya seriamente de estos bailes porque no va a ir a ir bien. Esta familia se ha dejado ver a través de redes sociales. Sin ningún contratiempo, parece que la mediática situación que están viviendo a ellos ni siquiera les interesa. A través de diferentes videos. Toni Costa nos ha llevado en este viaje familiar, en el cual parece que Adamari hasta disfruta de aparecer en cámara con él. Este paseito tan bueno lo hemos hecho. Familia para seguir, pues bueno, con la memoria. A través de su cuenta de Instagram, Toni Costa también ha dado a conocer abiertamente que este reencuentro que ha tenido con Adamari en Italia. Podría ser parte de sus intentos por recuperar su relación, la cual comenzó hace más de 10 años. En uno de estos videos, Toni asegura que lo que más le interesa es que Alaya tenga nuevos recuerdos. Y qué mejor que los tenga de sus papás conviviendo juntos. Toni aseguró que tanto para él como para Adamari, esto es lo más importante. Sea cual sea la situación, su prioridad es Alaya y punto. En un principio, este viaje familiar empezó desde España. Y ahora Toni Costa nos ha movido un poquito, enseñándonos un poquito de la belleza de Italia. En Positano, Italia, podemos ver cómo esta familia feliz está disfrutando de cada momento juntos. Por esta razón, el bailarín no ha dudado ni un solo segundo en compartir pedacitos de este viaje a través de redes sociales. En la mayoría de las ocasiones, Toni decide grabarse a sí mismo y en otras incluye a Alaya. Pero definitivamente las que más nos llaman la atención son las que de repente, de la nada, por ahí en el fondo aparece a Adamari. En un principio como que Toni estaba ocultándolo, pero ya después le valió un cacahuate y a Adamari también. Hasta este momento todavía se desconoce cuánto tiempo más durará este viaje tan familiar. Pero seguramente estaremos bien enterados a través de sus cuentas oficiales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!